Música Agobiado por el tiempo y la fatiga Me senté bajo un árbol del camino Imploré al Señor que me librara De la carga y del yugo de la vida El Señor que sabía mi flaqueza Envió en mi auxilio su palabra El camino es largo pero tienes mi alimento El que te hará capaz de continuar Cuerpo que es tu cuerpo Sangre que es tu sangre Rino y pan de vida Cristo que será que viene a caminar conmigo Abatido por ofensas y desprecios Me detuve una tarde en el camino Y clamé al Señor que me vengara Que cumpliera con su brazo mi justicia El Señor que perdona mis delitos Ignoró mi insolencia cuando dijo El camino es largo pero tienes mi alimento El que te hará capaz de perdonar Cuerpo que es tu cuerpo Cuerpo que es tu sangre Cuerpo que es tu sangre La injusticia y la injusticia y la mentira Me golpeó la incomprensión de mis hermanos Suplique al Señor que me aliviará Que allanara el camino de mi vida El Señor que comprende mis delitos El Señor que comprende mis temores Me mostró las heridas de sus manos El camino es largo pero tienes mi alimento El que te hará capaz de amar y amar Cuerpo que es tu sangre Cuerpo que es tu cuerpo Sangre que es tu sangre Hino y pan de vida Cristo que será Que venga a caminar conmigo Cuerpo que es tu sangre Sangre que es tu sangre Hino y pan de vida Cristo que será Que venga a caminar conmigo Que venga a caminar conmigo Cuerpo que es tu sangre Hino y pan de vida